Esta semana ¿Qué te pasa, Fatma? La van a vender, Sombrú. Ellos venderán la mansión. El imperio se derrumba ¿Cómo te atreves, vejique? Arderás en el infierno. Y la guerra se inicia. ¡Ayuda! ¡Se incendia! ¡Ayuda! Esta lucha ¡Trae a mi hijo ahora mismo! Podremos lograrlo. ¡Detente! ¡Matarás a tu hija! ¡Cena! La Esposa Joven, segunda temporada De lunes a viernes a las 2 de la tarde En ATV ¡Gracias!